La bolina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus dudas. Si no es que vamos a empezar de nuevo desde cero con el tema uno, avancemos tranquilos, no era para panarte intensivo, no era para hacer el material que estábamos haciendo, o si lo hacíamos pues coge algunos problemas que hay ahí. Entonces, un teléfono malaurado, lo siento, disculpa, hago mea culpa por eso, así que el día de hoy vamos a hacer nuestro temita que debimos de haber hecho el día de ayer, pero igual yo espero de que todos hayan aprendido algo, al menos ayer, ¿verdad? Al menos aprendió que existe una fórmula para hallar la resultante entre los vectores, y otra fórmula para hallar la diferencia entre los vectores, y que para sumar vectores necesitamos siempre el ángulo que hacen los vectores. No es cuestión solo de sumar números, también hay que dibujarlos. Entonces, eso y otras muchas cosas más vamos a ver en este video, digo, en esta clase de hoy, con el tema de vectores. Así que chicos, preparen sus motores, que diga, alisten sus asientos. Me estoy ya alucinando. Ya, perdón, si estoy un poco más extraño de lo normal, es que no he dormido. También he dormido una hora, ¿no? No, dos horas creo. O ni media nada más. Así que disculpen si estoy algo más loco de lo normal. O si grito un poco más, hablo más fuerte. Tengo algunas actitudes un poco raras. No sé si no es parte de nada más. Así que, chicos, vamos a empezar con este tevita conocido como vectores. Bueno, los vectores, muchachos, simplemente son representaciones matemáticas que se grafican con una flecha. Entonces, ponemos para acá, son representaciones matemáticas. que se grafican mediante una flecha. O sea, que si yo quiero indicar un vector, ¿qué es lo que debo de hacer? Dibuja de una flecha. Estos vectores se utilizan para poder trabajar, para poder identificar a una magnitud vectorial. Nosotros vamos a tener dos tipos de magnitudes. Vamos a poner por acá. Los vectores se utilizan para representar magnitudes vectoriales. para representar magnitudes vectoriales. ¿Qué, profe? ¿Existen otro tipo de magnitudes que no sean vectoriales? Pues sí. Recordemos que existen algo llamado magnitudes escalares. ¿Y quiénes son esas magnitudes escalares que se diferencian de las magnitudes vectoriales? Bueno, recuerda que una magnitud vectorial es aquella que no tiene dirección. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que una magnitud vectorial sí tiene dirección. Un ejemplo de una magnitud escalares, por ejemplo, el tiempo, la masa, la temperatura, etcétera, 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 son aquellas magnitudes, pues, que no necesitan, no tienen dirección. ¿Qué hora es la círcula tarde? Se acabó. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuánta masa tiene esto? ¿Tres kilogramos? Derecha o izquierda. ¿Cuánta temperatura tiene? ¿20 grados Celsius? ¿Adentro o afuera? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero una magnitud vectorial es aquella que sí tiene, sí tiene dirección. Como, por ejemplo, la velocidad, la fuerza, los campos eléctricos, magnéticos. Oye, empuja esa mesa con 6 newtons. Ya, pero, ¿hacia dónde? Muy bien, falta la dirección. ¿Sí? Oye, mueve eso con 6 metros por segundo al cuadrado. Mueve esa tasa con 6 metros por segundo al cuadrado. Digo, mueve esa tasa con 6 metros por segundo. Ya, pero, ¿hacia dónde lo muevo? Muy bien. Oye, ese campo, ¿sí? Es de 6 newtons y le está afectando. Ya, pero, ¿hacia dónde está afectando ese campo? ¿Hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo? Muy bien. Entonces, chicos, van a haber magnitudes en las cuales necesitaremos aclarar la dirección para que tenga sentido hablar de ellas y van a haber magnitudes donde no va a hacer falta una dirección, un sentido de orientación para que tenga sentido completo, pues, obviamente. No te preocupes, no es que tú desde ahorita vayas a aprender de todas las magnitudes escalares y de todas las magnitudes vectoriales, no. Conforme se vaya avanzando en el curso, yo te voy a ir aclarando, esto es escalar, esto es vectorial, esto es escalar, esto es vectorial, pero tú al menos ya sabes que si diga escalar, solamente tiene cantidad, no tiene dirección. Esto es vectorial, A, necesitamos darle dirección, hay que tener mucho cuidado, es un vector, se dibuja con una flechita y hay que dibujarlo antes de operar. Con los vectores, dicho de otra manera, con las magnitudes vectoriales, hay que tener mucho cuidado, hay que dibujarlas, ¿ya? O hay que aclarar su dirección y en muchas magnitudes vectoriales, pues, las direcciones a veces se aclaran con un signo y con algo llamado vector unitario, dependiendo de en qué eje se encuentra dibujada, eje X, eje Y, todo eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Simplemente aprender ahorita de que una magnitud vectorial es aquella que tiene dirección. Necesitamos darle su dirección, o al menos dibujarla, o si no se puede, indicar su dirección con algo que ya te acabo de mencionar, que son los signos y los vectores unitarios dependen de los ejes, X, Y o Z, ¿ya? Así que, vamos a representar a nuestro pequeño vector. Para representar a mi vector, yo voy a necesitar algo llamado plano cartesial. ¿Sí, profe? ¿Se va a necesitar siempre eso? Sí. El plano cartesial es el famoso XY, ¿ya? Donde acá se le llama abscisa, abscisa, y acá se le llama ordenada. Ahora, mi vector se representa con una flecha tal y como lo estás viendo tú, y con una pequeña letra mayúscula y una flechita hacia arriba. Ese es el vector A. B, C, D, F, G, H, y la letra que tú quieras, ¿ya? La letra que tú quieras. ¿Bien? Pero siempre con una flechita hacia arriba para indicar que es un vector. Ahora, todo vector presenta dos cosas, ¿ya? todo vector presenta módulo y dirección. El módulo, ¿sí? El módulo se le conoce como cantidad y la dirección tiene tres formas. Tiene tres formas de expresarse. Y yo te los voy a ir aclarando uno por uno, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El módulo es cantidad y la dirección tiene tres formas de representar la dirección de un vector. No te preocupes, pero yo te lo voy a aclarar uno por uno, ¿ya? Bien, entonces, el módulo es la cantidad, vamos a ponerle una cantidad que en este caso es 20, también se conoce como magnitud, como medida, ¿ya? ¿No hay ningún problema? Y tenemos nuestro módulo de 20. Ahora, para indicar al módulo se utiliza, ¿qué cosa? Dos barritas alrededor de la letra mayúscula o simplemente la letra mayúscula pero sin barrita, pues. sin barrita, ¿ya? Esas son una de las denotaciones que hay que aprender, ¿ya? Módulo significa esto, dos barritas alrededor de la expresión vectorial o simplemente la letra mayúscula pero sin la flechita arriba que indica cantidad, indica módulo. Ahora, para la dirección existen tres formas, una de ellas es mediante un ángulo, ¿ya? La primera, ¿sí? Porque son tres, vamos con la primera, se utiliza un ángulo. pero ten cuidado, ese ángulo tiene una medida en particular, o sea, o perdón, perdón, ese ángulo tiene una forma de medirlo, una forma de clasarlo, de dibujarlo muy particular, se utiliza un ángulo, se mide desde el eje X positivo y antihorario. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Se utiliza un ángulo, se mide desde el eje más X y antihorario. Ah, por eso utilizó los ejes X y Y. Astuto, profe. Vamos a ver si entiendo lo que dice acá. Se supone que a esto se le llama origen, ¿no? La intersección de la abscisa con la ordenada se le llama origen. A partir de acá yo tengo cuatro ejes, si te das cuenta. El más X, el menos X, el más Y y el menos Y. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Cuatro direcciones, derecha, izquierda, arriba, Más X menos X, más Y menos Y. Todo conforma hasta aquí. ¿Sí? Bien, entonces, para indicar el ángulo que es una de las formas de establecer la dirección de un vector, ahí dice que necesito primero iniciar desde el eje X positivo y de forma antihoraria. ¿Qué es antihorario? Bueno, tú en trigonometría vas a conocer que existen dos formas de medir un ángulo. ¿Sí? En trigonometría existen dos. Antiorario, que es hacia la izquierda, y horario, que es hacia la derecha. El antihorario es convencionalmente positivo y el horario convencionalmente negativo. Es por eso que como utilizamos una cantidad positiva de medida, trigonométricamente hablando, al pasar un ángulo, es porque trazamos o es porque seleccionamos el sentido antihorario, el sentido positivo. Entonces, hacia la izquierda, oh, todo eso de ahí sería la dirección del vector. Ese sería la dirección. Esa es la medida del ángulo. Y si por fregar, digamos que yo te había dado que la medida de este ángulo es, no sé, pues vamos a ponerle de 40 grados, entonces, la dirección que la vamos a sustituir con la tetita y el pequeño vectorcito abajo, voy a indicar que la dirección del vector A, ¿cuánto sería? ¿Quién me dice? 140. Excelente, 140. Entonces, la dirección del vector A sería 140 grados. Entonces, mira, hasta aquí nosotros hemos recordado o hemos aprendido lo siguiente, que para trabajar con vectores vamos a utilizar constantemente el plano XY, que el punto de intersección de X con Y se le llama origen y a partir de ahí tenemos cuatro direcciones, más X menos X, más Y menos Y, que son derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Para establecer la dirección de un vector en forma de su ángulo, pues empezamos desde el eje X positivo y de manera antihoraria, o sea, hacia la izquierda. Te van a dar otros ángulos, pero tú descuida, como tú ya trazaste el ángulo que necesitas, luego aplicas un poco de geometría para poder establecer la medida de ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí, muchachos? Recordad que el módulo es una cantidad y que simplemente es un número, nada más, es un número, es una cantidad, es una magnitud. En este caso, pues yo le puse 20. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo conforme? ¿Ya aprendieron? Ya que, mira, mira, son tres formas para medir la dirección de un vector. Yo acabo de utilizar una, faltan otras dos. Antes de ver las otras dos, necesitamos hacer algo con los vectores, algo que vamos a hacer hasta el cansancio, que es descomposición vectorial. Antes de ver la forma número dos y número tres de medir la dirección de un ángulo, necesitamos aprender cómo descomponer un vector y qué pasa cuando descompongo un vector en x y en y en los ejes coordenados. ¿Ya? Vamos a tomar una foto, chicos. vamos a dejar unos ejemplitos para que practiques esta medida angular. ¿Te parece? ¿Sí? Unos ejemplitos. Unos cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Unos cuatro. Se está entendiendo, ¿no? Alguien que no haya entendido. Mira todo lo que estás aprendiendo, ¿ah? Todo lo que estás aprendiendo. Acabas de aprender que los vectores son representaciones matemáticas. O sea, esta vaina es matemática. Esto en la universidad no lo vas a ver en física, esto lo vas a ver en matemática. Algo llamado algebra lineal. Sí, creo yo. Ahí vas a ver. Entonces, nosotros utilizamos a los vectores, que es una flecha geométricamente hablando, para representar a magnitudes vectoriales. La magnitud de vectoriales son aquellas que tienen dirección, necesitamos dirección, y hay otras magnitudes llamadas escalares que no tienen dirección. Para establecer un vector, vamos a utilizar siempre nuestro plano de capacidad mxy. En la intersección se llama origen, derecha, izquierda, arriba, abajo, más x menos x, más y menos y. El módulo de un vector de la cantidad se representa con dos barritas. La dirección de un vector, existen tres formas de medir esa dirección, o de definirla. La primera es mediante un ángulo que se mide desde el eje x positivo y antihorario. ¿Todo bien? Hasta aquí, mira, todo lo que acabas de aprender debe salir tu cabecita, definirla, ¿Alguien que no haya entendido? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Vamos a poner entonces los ejemplitos. Vamos a poner los ejemplitos. vamos a poner a ver, en cada caso medir la dirección del vector. A ver, mira aquí. Te tengo este, mira. Uy, no vas a saber, pues. no vas a saber. Ahí va uno, vector, vale, cualquier letra ya, abre, sí, lo de menos. Uy, no vas a saber, pues, la dirección. Uy, no vas a saber, pues. A ver, la dirección de cada uno de ellos. La dirección de A. la dirección de B y la dirección de C. A ver. ¿La dirección de A. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Del eje X positivo y de manera antihoraria. Esa es la mudita que quiero. Muy bien, 50. ¿La de B cuánto sería? Del eje X positivo y de manera antihoraria. Muy bien, todo es. ¿Qué es lo que le falta para 360? Bueno, ¿verdad? 260. Bien, se sabían que el ángulo en una vuelta vale 360. Ese era todo en tu caso. C. Uy, pues está medio complicado, ¿no? Porque el eje X empieza de aquí y sería todo el toditito, toditito, así, todo, 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 casi, casi una vuelta, casi una vuelta. Lo único que estaría estornando es esta medida de acá. Sí, ese finchurito, ese finchurito habría que sacarlo. Pero recuerda que acá en cada sector, guardante o como quiera, pues hay 90 grados. Si hay 90 grados y 150, acá sería 60. Eso significa que la medida del ángulo es lo que falta para 360, que sería, obviamente, 300. Muy bien, muchachos. ¿Cuál es más para ustedes? Entonces, ¿entendió cómo medir la dirección de un vector utilizando el ángulo? No tengo que seguir poniendo más ejemplos. Se comprendió a la perfección, entonces. Sí. ¿Hay alguien que no haya entendido cómo medir los ángulos? La gente que recién está empezando, sobre todo, porque la gente antiguo estaba y no había la visto, así, sin hace mucho rocha, ¿no? O sea, es obvio que debería de entenderlo, ¿no? Entonces, pero me alegra, me alegra, es, pero la gente no visita a la que recién está empezando, no es la que está matriculándose su primera vez. ¿Dolió o no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Chicos, me recién están empezando su preparación aquí. ¿Todo bien, muchachos? Suavecito está. Suavecito. Vamos ahora a la parte de descomponer un vector. Ah, que es lo que te dije. antes de ver las otras dos formas de medir la división de un vector. ¿Ya toma foto? Entonces, ahora vamos con la descomposición vectorial. Vamos ahora con la descomposición vectorial. Para descomponer un vector, ¿sí? Nosotros lo vamos a realizar en sus vuelos. Pero primero aclarar lo siguiente. Cuando descomponemos un vector, aparecen infinitas componentes. ¿Ya? Todo vector posee infinitas componentes. Y tú dirás, ¿Y por qué? Porque las componentes se dibujan desde la colita de manera consecutiva hasta la cabecita. ¡Buenas! Espera! No sé, no entiendo esa vaina desde la colita hasta la cabecita. Sí, mire hermano, yo aquí tengo un vector, digámosle el vector A. Según lo que yo acabo de mencionar aquí, ese vector tiene infinitas componentes, las cuales se dibujan desde la colita de forma consecutiva hasta la cabecita. Es obvio que esta es la colita del vector y esta es la cabecita del vector. Así que un muchacho puede hacer esto. Profesor, ese vector A tiene dos componentes, mire, una y dos, dos componentes. Pero otro muchacho puede venir y decir, no, no, ese vector A tiene uno, tiene dos, tiene tres componentes. Pues, profe, las componentes se dibujan desde la colita hasta la cabeza. Yo le he dibujado tres. Pero alguien puede venir y decir, no, no, ese vector tiene una, dos, tres, cuatro componentes. Porque se dibujan desde la colita hasta la cabeza. Y otros muchachos pueden decirme, no, ese vector tiene una, tiene dos, tiene tres. Bueno, ¿se entendió o sigo dibujando? Se entendió, ¿verdad? ¿Cuántos vectores puedo dibujar? ¿Puedo tirar? No, esa palabra es fea. Puedo pasarme toda la hora, toda la hora que queda y dibujar vectores y nunca voy a acabar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda componente tiene, o todo vector tiene infinitas componentes. Ahora, de todas esas infinitas componentes, hay dos que me interesan. De todas estas infinitas formas de dibujar las componentes de un vector, hay dos que me interesan. Porque de todas estas infinitas formas de dibujar las componentes, dos van a coincidir, una en el eje X y otra en el eje Y. Esas componentes que coinciden en el eje X y en el eje Y tienen un nombre bien simpático. Muy bien, Vilma, excelente, Allison. Se le llama componentes rectangulares. Entonces, lo que vamos a hacer es una descomposición rectangular de un vector. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Una descomposición rectangular de un vector. O sea, que las componentes van a coincidir con el eje X y con el eje Y. Dicho de otra forma, si yo a este vector de aquí, vamos a ponerle A, lo quiero descomponer rectangularmente, es porque por la colita necesito dibujarle al eje X y al eje Y. ¿Se entendió, muchachos? Si tú quieres descomponer rectangularmente un vector O, o quieres expresar un vector en componentes X y Y, que se llaman rectangulares, pues necesitas, pues, valga la redundancia de dibujar a X y al eje Y. Ahora, ya tengo mi vector A. Tiene un tamaño, tiene un módulo. Vamos a ponerle, pues, 30. Vamos a ponerle que tengo un módulo de 30. Para descomponer este vector, yo necesito, uno, obviamente es un módulo, y dos, necesito un ángulo, que no necesariamente es su dirección. En la universidad van a decir que sí, es su dirección. Ya sabes que en la universidad te van a enseñar todo de nuevo, ¿no? De eso ya hablamos. Aquí, lo que va a suceder, es que necesitamos un ángulo para descomponer. Ese ángulo puede ser o con el eje X o con el eje Y, con el que tengas de dato. Yo voy a imaginar que me dan el ángulo aquí. Todos sabemos que esa no es la dirección, ¿verdad? Pero se necesita un ángulo. El del eje, el que genera con el eje X o el que genera con el eje Y. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Ya, pero necesito un ángulo. Digamos aquí que me dan alfa. Un ángulo cualquiera. Ahora, mira lo siguiente. Si se llama descomposición rectangular, es porque debo de hacer, ¿qué cosa? Ángulo rectángulo. Un círculo. Vamos a hacer un círculo. Es porque tengo que hacer un rectángulo. Y mira cómo se hace mi rectángulo. Mi rectángulo. Ahí está. ¿Ves mi rectángulo bien bonito o no ves mi rectángulo bien bonito? Esa es la descomposición rectangular. En las cuales las dos componentes, porque las componentes son otros vectores, tienen que apuntar hacia donde se formó los lados del rectángulo. Significa que ese vector se les compone en uno para el eje Y y otro para el eje X. Algunos le llaman el método de la mariposita, porque es como si se abrieran como las alas de la mariposita. Bueno, como tú te sientas identificado, pues, hermano. O sea, es un país libre. Estamos en 2021. Post, pre-2021. Bueno, método del abanico. Hay chicos que de frente ya le ponen, ¿no? Para la izquierda y para arriba, derecha y arriba, derecha y abajo, izquierda y abajo. No hay la necesidad. Yo me dibujo un rectangulito, pues, para que no se sienta mal el título, método descomposición rectangular y nadie me dibuja mi rectángulo. Caramba. Si no me cambia de nombre, no, se dibuja su rectangulito. Una vez que tú descompones y una vez que tú descompones, este vector ya no existe, porque ya lo acabas de partir en dos, imaginariamente lo has partido en dos, ya no existe. Existen las componentes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Estas componentes tienen su módulo, su propia cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se puede calcular utilizando algún triángulo notable? Porque si este triángulo fuera alguno de los angulitos que tú conoces, de los tres que hemos visto el día de ayer, donde los triángulos de 30 y 60, 45 y 45, 37 y 53, se podría calcular estos dos diámenes. Pero existe una fórmula un poco más matemática, un poco más trigonométrica, donde yo agarro al módulo del original y lo multiplico al módulo de cada componente. En este caso, el módulo del original vale 30, cada componente también vale 30. Pero, bueno, tranquilo, tranquilo. Falta multiplicarle por una razón trigonométrica. Significa que esta componente es 30 por, alguna razón trigonométrica, y él sería 30 por otra razón trigonométrica. Obviamente existen seis, pero, profe, ¿cuál de las seis voy a utilizar? Bien sencillo. Seno y coseno. Nada más. Profe, pero aún tengo una duda. ¿A quién por seno y a quién por coseno? Esa es la pregunta. Y hay un método, hay una memotecna bien sencilla. El vector o la componente que está al cos, al costarito, se le va a multiplicar por la razón coseno. Entonces, será 30 coseno de alfa, y él sería 30 seno de alfa. Claro, pues si le tocó el coseno, lo tocó por descarte el seno. Entonces, el vector que está al costarito, la componente que está al costarito del ángulo, se le va a multiplicar por coseno. Y al otro, por descarte, después se le multiplica por seno. Ahora, otra cosa. Como estamos hablando de descomposición rectangular, y está coincidiendo con el eje X y Y, acá vamos a utilizar una pequeña letrita, llamado vector unitario rectangular, para cada eje. Para el eje X le corresponde la letra Y, y para el eje Y le corresponde la letra J. Por favor, esas dos letras memorízatelo bien, porque lo vas a ver en casi todo el curso. Los famosos Y y J. La letra Y, simplemente una representación unitaria, se le llama componentes unitarios rectangulares. Los componentes unitarios rectangulares, o los vectores unitarios rectangulares son dos, el Y y el J. Nada más. Y para el X, J para el Y. Ahora, recuerda que estos también tienen signo. ¿Te acuerdas que en el X habían dos, verdad? Derecha más, izquierda menos. Y en el Y también. Arriba más, abajo menos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Eso significa que todo vector que apunte a la derecha, será más Y. Y todo vector que apunta a la izquierda, será menos Y. Todo vector que apunta hacia arriba, será más J. Todo vector que apunta hacia abajo, será menos J. Acabas de escuchar lo que dije, ¿verdad? Apunta. No se encuentra. Apunta. Porque una vez, yo dibujé al XY por acá, y puse un vector así. Que ese es un módulo. Y le dije, ¿cómo sería vectorialmente ese vector? Ah, profe, está a la izquierda, menos 3Y. No es menos 3Y, ¿verdad? Excelente, muy bien. Es más 3Y. Profe, pero está a la izquierda. ¿Qué pasa? Lo que estamos escuchando, caramba. No es donde está, es hacia donde apunta el vector. El vector puede estar donde se le pegue la gana, pero la dirección, la cabecita, hacia dónde apunta, ese es el que le da el signo y ahora la letra. Así que él, apunta a la derecha, está en el eje, es una horizontal, está en el eje X, para la Y, pero como apunta a la derecha, más Y. Le interesa un rábano si se encuentra hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, solo le interesa saber hacia dónde apunta. ¿Se entendió, verdad? Espero que sí. Esto significa, muchachos, que este vector que apunta a la izquierda, llevará menos Y. Y este vector que apunta hacia arriba, se llevará el más J. Entonces, mi vector A, quedaría expresado como menos 30 coseno de alfa Y más 30 seno de alfa J. Por un convencionalismo y acuerdo mundial, primero va la componente de la X y después va la componente de la Y. eso es por un acuerdo, ¿no? Alguien me preguntó en el propio ¿Por qué no va primero la J? ¿Por qué la distribuiden? No, es un acuerdo, es un convencionalismo. Recuerda que si te dan el ángulo, esto se hace el toque, ¿no? A ver, si fuera 30, seno de 30. Si me dieran 45, ¿coseno de 45? raíz de 2 entre 2, o 1 entre raíz de 2. Si me dieran 37, seno de 37. ¿Por qué? Ay, ay, espera, es que me estás diciendo. Sandra, ¿el ángulo siempre está al costado del eje X? No, puede estar también al costado del eje Y. Ahora, si el ángulo hubiera estado aquí en el eje Y, aquí, entonces él, mira, si este ángulo, vamos a ponerle beta, ¿ya? Si este ángulo beta, tú lo utilizas, Sandra, lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero si tú utilizas el ángulo beta, acá no sería seno de alfa, ¿sería qué cosa? Vamos, Sandra, si tú utilizas el ángulo que está pegado al eje Y, que en este caso sería beta, él ya no sería seno de alfa, sería ¿qué? ¿Qué? Muy bien, Sandra, coseno de beta. ¿Y el qué sería? Si él es coseno de beta, ¿el qué sería? Pero estás utilizando beta, ¿para qué lo invites alfa? ¿Te confundiste? ¿O ya entendiste? Ya, otra vez. Tú puedes utilizar el ángulo que tú gustes, el que está pegado al eje X o el que está pegado al eje Y, o cualquiera, no va a alterar en nada tu respuesta, Sandra. ¿Estamos de acuerdo? Si tú utilizas el ángulo pegado al eje Y, que en este caso le puse beta, haces exactamente lo mismo, solo que acá sería coseno de beta, porque ahora él está al costado y él sería seno de beta. Si yo utilizo el ángulo pegado al eje X, que sería alfa, entonces él sería pues coseno de alfa y él sería seno de alfa, tal y como lo estoy explicando. En síntesis, tú puedes utilizar el ángulo que aquí se te pegue a la reverenda. La gana, ¿está bien, Sandra? En la que tú quieras. El que está pegado al eje X, el que está pegado al eje X, ya decisión tuya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería más fácil de identificarlo? Eso ya depende de los datos del problema. Solo ten mucho cuidado, dependiendo del ángulo que utilizas, quién va coseno y quién va seno. Eso es lo único que hay que tener cuidado. Ya se han ditado y el resto no va a afectar de nada tu resolución, te va a seguir saliendo la respuesta correcta. ¿Se entendió, Sandra? Listo. Genial. Vamos a tomarle una foto y vamos a poner algunos ejemplos. A ver, vamos a tomarle una foto y vamos a poner algunos ejemplos. Mira, todo lo que estás aprendiendo, el día de hoy has aprendido que un vector tiene infinitas componentes, pero que hay dos que nos interesan a nosotros. Las componentes que coinciden en el eje X y Y y esas componentes se le llaman rectangulares, ¿ya? Las que coinciden en el eje X y en el eje Y y esta es la forma de descomponer y expresarlas. ¿Estamos de acuerdo con senos y cosenos? O si tienes un ángulo notable, pues de frente no me lo explicas. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Con ejemplos? ¿Qué ejemplos? ¿Sí? ¿Ejemplos? Sí, ahí está, aquí el ejemplo. Yo quiero... ¡Quiero! ¡Quiero! No hay ninguna pregunta, ¿verdad? 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 Ajá. Ajá. Descompone rectangularmente cada vez. Y ya sabes lo que significa, ¿verdad? A ver, a ver, pero tú no sabes. Tú no sabes, yo sí sé. No, maestro, usted me enseñó ahora, yo también lo sé. Exprésalo. Exprésalo. Muy bien. Ahí se pone vector B Se pone vector C Bien, exprésenlos en línea corta muchachos A ver, practiquen Bien, exprésenlos en línea corta muchachos Bien, exprésenlos en línea corta muchachos ¿Ya? ¿Sí? ¿No ven? ¿Cuánto sale vector A, exprésenlos en línea corta? A ver, ¿quién me dice? A ver, a ver, a ver Bien, 10 raíz de 3I I más 10J ¿Alguien tiene alguna otra clave? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Cuánto sale B? A ver Menos 30I Menos 40J ¿Y cuánto sale C? A ver, ¿quién me dice? Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué lo describen? Muy bien 3 raíz de 2I 3 raíz de 2I Menos 3 raíz de 2J Todo conforme muchachos Está genial, miren Primero, las componentes rectangulares de A Serían hacia arriba y hacia la derecha Serían hacia arriba y hacia la derecha Ya si tú gustas, es ese retángulo No hay ningún problema Pero eso es hacia arriba y hacia la derecha Mas I más J Está genial Si él es 20, él sería 20 coseno de 30 O simplemente, pues, él vale 10 Y él vale 10 raíz de 3 Si utilizas tus triángulos Como tú gustas Aquí el 50 lo descompongo Hacia la izquierda y hacia abajo ¿Sí? Como acá yo tengo 90 Y todo es 127 Puedo utilizar este ángulo Que es 37 grados ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él sería 50 coseno de 37 50 seno de 37 O de frente 30 y 40 Recuerda que cada vez que descompones El vector original ya no existe Desaparece Acá igual Lo descompongo hacia la derecha Y hacia abajo Ya sabes que este vector desaparece Sería 6 coseno de 45 6 seno de 45 O simplemente 3 raíz de 2 3 raíz de 2 Si utilizas tus triángulos notados Bien Y ya las direcciones son obvias ¿No? Más I más J Menos I menos J Más I menos J Excelente Palma para ustedes Entonces, hasta aquí ya sabes Descomponer a un vector rectangularmente ¿Hay algún inconveniente? Alguien que no haya entendido Se perdió Voló Se fue hasta Saturno ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te puedo enseñar la segunda forma De expresar La dirección de un vector? Con esto es más que suficiente Con esto ya podemos recorrer a la segunda forma De expresar la dirección de un vector ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se puede enseñar la segunda forma? ¿Qué es lo que se pone? De miush slumen De tu machucas De tu machucos De tu machucas ¿Qué es lo que te p molaras dePUTE? ¿Te puedes em 실�YA de tu machucas ¿Qué es lo que te parece bien? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que te parece bien? Mira, sea el vector a de la forma mi más nj. O sea, el vector a expresaron sus componentes rectangulares. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo aprendes? ¿Te das cuenta qué significa esto? Su dirección se define como dos puntos. La dirección del vector a sería arc, que significa arco. Arco tangente de n entre n. Esa sería la segunda forma de expresar la dirección de un vector, como arco tangente de n entre n. Y ya tú sabes quién es n y quién es m. Y ya tú sabes quién es n y quién es m. Por acaso acá lo voy a colocar. Con todo y signo. Con todo y signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan del vector a? ¿Sí? De lo que resolviste pues hace un momento, el vector a. El vector a era 10 raíz de 3i más 10j. ¿Se acuerdan del vector b? El vector b era menos 30i menos 40j. Y el vector c, que sería 3 raíz de 2i menos 3 raíz de 2j. Entonces, si yo quiero expresar la dirección, puedo usar arco tangente. Entonces, la dirección del vector a sería arco tangente. ¿De quién es de quién? De la componente j que de la componente i. O sea, de 10 sobre 10 raíz de 3. ¿Sí? Ahora, si se puede y se simplifica. No será ningún problema. Entonces, mi dirección habrá quedado como arco tangente de 1 sobre raíz de 3. Chicos, ¿se entendió? ¿Sí? Si se entendió, díganme la dirección de b ya simplificadito. Ah, ya simplificadito. Y la dirección de c, usando esta expresión de arco tangente. ¿La de b cómo sería? Sería arco tangente. Háblame ya simplificadito. ¿Sí? Muy bien. Y acá también sería arco tangente. ¿Ya simplificadito? Entonces, me imagino que ya se entendió, ¿verdad? Súper sencillo y directo este método, ¿verdad? Súper sencillo y directo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero no sería menos 1. O sea, ustedes me han dictado. ¿Algo está mal? ¿Qué cosa está mal? Es menos 1. A ver. Ah, no es 1. ¿Cuánto es? Menos 1. Menos 1. Ah. ¿Entonces por qué me dicen 1? Dividan bien, ¿eh? Ahora sí, chicos. Antes de pasar a la tercera forma de medir la dirección de un vector, necesitamos una pequeña hoz. Una pequeña hoz. Sí, una pequeña hoz. De un vector expresado en sus componentes rectangulares. ¿Puedo borrar? ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer de manera adicional? Ninguna, entonces. ¿Se han entendido esta parte, entonces, chicos? Mírenla. Ah. 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 Para un vector expresado en sus componentes rectangulares. Para un vector expresado en sus componentes rectangulares, su módulo se calcula aplicando Pitágoras. Dicho de otra manera, si el vector A vale 2I menos 5J, expresado en sus componentes rectangulares, entonces el módulo de A simplemente sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 25 más 4, 20. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, pero acá es menos. ¿Por qué le puso más? Porque puso una Pitágoras. Porque en Pitágoras el signo no interesa. ¿Ya? Y así le pongas menos, pues serían menos 5 al cuadrado, se vuelve positivo. Simplemente acuérdate que en Pitágoras, el signo no importa. ¿Sí? Siempre positivo. Porque recuerda que es módulo. Al signo, pero un vector no afecta en el módulo, le afecta en la dirección. Es por eso que en el arcotangente sí le poníamos con todo y signo. Porque el arcotangente es dirección, tiene que ir el signo. Pero acá en Pitágoras no importa el signo, no interesa. ¿No? Se obvia, todo positivo. ¿Por qué es módulo? Pues no interesa. Chicos, ¿se entendió lo que acabo de explicar? ¿Sí? Si un vector está expresado en I y en J, en sus componentes rectangulares, su módulo se calcula con simplemente Pitágoras. Y el signo no interesa. Profesor, ¿por qué me aclara esto a él? Porque vamos a definir al famoso vector unitario. El vector unitario, simbolizado con esto de aquí, es un pequeño vector que indica la dirección de un vector. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un vector A por aquí, ese vector A tiene su vector unitario, chiquito, al costadito, que se simboliza de esta manera. Vector unitario de A. Y ese vector unitario indica dirección. ¿Estamos de acuerdo? Características de ese vector unitario, su módulo siempre es la unidad, o sea, el módulo de cualquier vector unitario siempre vale 1. Es adimensional. ¿Qué significa eso? No tiene unidades. Eso significa no tiene unidades. y se define dos puntos. Como que el vector unitario de A, en este caso, va a ser igual al vector A expresado en I y en J, dividido entre el módulo del vector A. Así es como se define el vector unitario. Agarras al vector, expresado en I y en J, y lo divides entre su módulo. Ya está suficiente con eso. expresado en I y en J, en sus componentes rectangulares. Bueno, ya esos conceptos ya lo dominas. Uy, ya los aprendí. Así que, chicos, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Como ejemplo, podemos utilizar este vector A de aquí. y el vector unitario de A sería vector, que acá lo tengo, 2I menos 5J y dividido entre su módulo, que ya sé cómo se calcula con pitágoras, raíz de 29. ¿Así nomás, maestro? ¿Así se le expresa? Así se le expresa. Vamos a poner algunos ejemplos, ya, para que tú me cuides del vector unitario. ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Todo conforme se entendió que es un vector unitario, qué características tiene, cómo se define, un pequeño ejemplo de cómo podemos expresarlo. y para qué sirve, ¿no? Para la dirección de un vector. En un curso llamado Algebra Lineal, a esto se le conoce como director. Algebra Lineal, se le conoce como director. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Podemos poner ejemplos? ¿Sí? 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 ¿Ponemos algunos ejemplitos, muchachos? ¿Ponemos algunos ejemplitos? ¿Ponemos algunos ejemplitos? ¿Ponemos algunos ejemplitos, muchachos? 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 Entonces, 5 por la raíz cuadrada, de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y eso me da 25. Ahora ya puedo expresar el vector unitario de A, que sería 15I menos 20J, dividido entre 25. Y muy bien, se simplifica, ¿verdad? Quinta, quinta, quinta. Ya esto es matemática. Sería igual a 3I menos 4J, todo dividido entre 5. O también 3 quintos de Y menos 4 quintos de Y. Eso está correcto. No hay ningún problema con eso. Ya es aritmética. A ver acá, necesito el módulo de B. ¿Y el módulo de B cuánto sería? Bueno, factorizo, ¿no? Octava 2, octava 5, ¿verdad? Y sería 8 por la raíz cuadrada, de 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Y eso me va a salir 8 por la raíz cuadrada de 29. ¿Cuánto es el vector unitario de B? Bueno, es lo mismo que acá, ¿no? Divides, simplificas. Ya simplificadito me va a salir menos 2I menos 5J sobre la raíz cuadrada de 29. Voy a simplificar. Vamos con C. Necesito el módulo del vector C. De nuevo, novena 1, novena 3, así que sería 9 por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y eso será 9 por la raíz cuadrada de 10. Ahora que ya tengo el módulo, el vector unitario. Ya simplificadito, ¿no? Ya tú sabes que lo puedes dividir de manera directa y luego simplificar. Bien, sería entonces menos I más 3J sobre raíz cuadrada de 10. Y ahí está. Entonces, estos son los vectores unitarios y es así como se expresa, muchachos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Bacán. Chicos, acabamos ya con la primera parte de la teoría vectorial en las cuales recordamos muchas cosas. Ahora lo único que vamos a hacer es mencionar una pequeña ops, otra forma también de expresar a un vector. Ya sabemos que un vector se puede expresar en sus componentes rectangulares utilizando I y J, y es mucho más dinámico, más fácil trabajar con estos vectores expresados en I y J. Son mucho más dinámicos. Pero existe también otra forma de expresar a los vectores en el plano cartesial. ¿Verdad? Y de ahí vamos a ver una pequeña clasificación. Es una pequeña clasificación de vectores. ¿Ya? Así que, miren. en el comercio. En el plano cartesiano, pues, son los ejes X, Y, o lo pongo por acá, señor. ¿Verdad? Un vector se puede expresar en el plano cartesiano de X, Y, como una diferencia de pares ordenados. ¿Sí? Un vector se puede expresar en el plano cartesiano de X, Y, como una diferencia de pares ordenados. ¿Verdad? Punto, final, menos punto, iniciando. Así es como se expresa. Entonces, mira, yo por acá... Tengo el plano XY, y yo voy a indicar puntos, no vectores, a puntos. El punto A, el punto B, el punto C, y el punto D. Un punto en el plano cartesiano es conocido como pares ordenados, porque va a tener dos componentes. Por ejemplo, la A va a tener sus componentes de menos dos, vamos a ponerle de menos cinco, coma tres. ¿Sí? El punto B tiene sus componentes, que puede ser cuatro, coma cinco. El punto C tiene sus componentes, que pueden ser dos, coma, menos dos. Y el punto D tiene sus componentes, que podría ser menos tres, punto y coma, menos cuatro. Entonces, ¿te han dado cuenta de algo? Todo punto en el plano cartesiano, que es un par ordenado, tiene dos componentes. De las cuales, la primera siempre es para X, y la segunda para Y, porque ya te expliqué que esto es un convencionalismo, ya quedó establecido. Entonces, la primera para X, y la segunda para Y, la primera para X, y la segunda para Y, siempre, ya por los siglos de los siglos, amén. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a indicar los siguientes. Te van a pedir, indicar el vector, mira, indicar el vector dos puntos. AB. ¿Cómo indicas el vector AB? Bueno, simplemente una flecha que une el punto A con el punto B. Nada más, este sería el vector AB. Ese sería el vector AB. Pero, ¿cómo lo expreso rectangularmente, tal y como lo hemos aprendido en términos de Y de J? Aquí está la fórmula. Punto final menos punto inicial. Punto inicial A, punto final B. Así que esto sería la coordenada B menos la coordenada A. ¿Se entiende? La coordenada B es 4,5. Y la coordenada A, menos 5,3. Recuerda que acá voy a restar. Y tal y como lo habíamos hablado por el convencionalismo, X, Y, X, Y. Obviamente voy a restar X con X y Y con Y, obviamente. Entonces sería 4 menos por menos, más 9 para X. Y para Y, 5 menos por más, menos 5 menos 3, 2 para Y. Recuerda que la primera es para X, la segunda es para Y. Así que el vector AB, así que el vector AB, quedó expresado de la forma 9Y más 2J. ¿Se ha entendido, muchachos? Alguien que no haya entendido esto, por favor. ¿Se ha entendido, muchachos? Vamos a poner ejemplos para que lo hagas tú, entonces. Quiero que me indiques al vector CD. Que me indiques al vector AC. Que me indiques al vector DB. Y nada más. Indícalo así, al final. Toda la operación lo haces tú. A ver. ¿Cuánto sale? A ver, a ver, si han entendido. A practicar. ¿Se ha entendido? ¿Ya está? ¿Ya está? A ver, un minuto más te voy a dejar. ¿Ya? Un minuto más. Un minuto más. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Bien, ahora sí A ver chicos, díganme ¿El vector CD cómo sería? El vector CD Menos 5I más 2J Menos 5I más 2J A ver, a ver, a ver, a ver El vector CD Menos 5I ¿Seguro que es más 2J? Ah, menos 2J Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí te creo Menos 5I menos 2J AC, ¿cómo sería AC? 7I menos 5J 7I menos 5J ¿Está bien? 7I menos 5J Muy bien muchachos ¿Y DB? ¿DB cómo sería DB? 7I más 9J 7I más 9J Muy bien muchachos Entonces hasta aquí Ustedes ya comprendieron Que también dándote pares ordenados Tú puedes seguir trabajando con vectores ¿Estamos de acuerdo? O sea que también puedes seguir expresándolo En I y en J ¿Todo bien chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Le haya salido otra clave de repente? Porque todo está correcto ¿Ah? Todo está bien Entonces pasemos muchachos A la parte Clasificatoria Ya vamos a la clasificación De vector Porque hay una pequeña clasificación Que se sigue ¿Se entendió? ¿Verdad? ¿Alguien no tiene ninguna duda? Voy a borrar ¿Todo bien? 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 A ver, a ver, a ver Antonio ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que necesita Que se repita hijo? La parte del principio ¿Qué parte quieres que repita hijo? La de la resta Hay que restar bien Hay que restar con calma Nada más ¿Ah? La componente X Con la componente X Se resta ¿No? A del principio Tal y como puedes leer ¿Sí? En algunos problemas A ti te van a dar Pares ordenados No te susten Los pares ordenados Simplemente son puntitos Que van a tener Dos componentes La primera Siempre para X Y la segunda Siempre para Y Siempre Si a ti te dicen Oye Hay un plano cartesiano Y hay un puntito E Que tiene Menos 3,6 No te asustes El menos 3 Le corresponde al eje X Y el 6 Le corresponde al eje Y ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Eso es un par ordenado Entonces acá Yo te estoy dando Varios pares ordenados En donde se van a unir Con una flecha Un punto Otro punto Y se van a generar vectores AB Es un vector BA Sería otro vector No sería lo mismo No, no, no Sería otro vector Y cuando ponga la clasificación Ahí vas a entender Por qué es otro vector ¿Ya? Entonces ¿Entendió Antonio? Listo Chévere Genial Pasemos a la clasificación Entonces Vamos a la clasificación Vamos a la clasificación La primera clasificación De vectores Son los paralelos Vectores paralelos Sí ¿Y quiénes son ellos? Son aquellos Que tienen Que tienen La misma Dirección ¿Sí? Son aquellos vectores Que tienen La misma Dirección O sea O sea Que si yo tengo Un vector Así Llamado A Y hay otro vector Así Llamado B A y B Son paralelos Tienen la misma Dirección Forman Bueno Bueno Creo que Su mismo Nombre Lo vale La tarde ¿Verdad? Son aquellos Que tienen Direcciones Opuestas Son aquellos Que tienen Direcciones Opuestas ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo Un vector A Así Yo tengo Un vector B Así ¿Sí? Son antiparalelos Forman 180 grados El vector Unitario De A Es el Negativo Del vector Unitario De B O El vector Unitario De B Es el Negativo Del vector Unitario De A Eso también Significa Que sean Antiparalelos Que los Vectores Unitarios De Ambos Son Uno Es el Negativo Del Otro ¿Ya? Vamos Vamos con La tercera Vectores Iguales ¿Cuándo Cuando dos Vectores Son iguales No solo Basta Con tener El mismo Módulo También deben De tener La misma Dirección Entonces Son aquellos Que tienen El mismo Módulo Y la misma Dirección Son igualitos No se diferencian En nada El vector A Y el vector B Son iguales No se diferencian En nada O sea profe Dos vectores Son iguales También son Paralelos Si Porque tienen Todo igual La misma Dirección Y el mismo Módulo Son iguales Pero dos Vectores Paralelos Necesariamente Que son iguales No Ahí si Te fregaste Si tu me dices Que dos vectores Son paralelos Solo Estas asegurando Que la dirección Es la misma El módulo El tamaño No lo aseguras Si aseguras Misma dirección Y mismo módulo En vez de decirme Paralelos Que solo Se enfocan En la dirección Mejor Dime Iguales Iguales En globo Dirección Y módulo Lo mismo Estamos de acuerdo La cuarta El vector Negativo ¿Quién es El vector Negativo? El vector Negativo Es aquel Que tiene El mismo Módulo Pero en la dirección Opuesta ¿Quién es el vector O sea Que si un vector A se encuentra así Y un vector B Del mismo Módulo Del mismo tamaño Se encuentra así Entonces se dice Que el vector A Es el negativo Del vector B O El vector B Es el negativo Del vector A No hay ningún Problema ¿Estamos de acuerdo No sé qué muchachos? ¿Sí? Entonces Esta es la pequeña Clasificación vectorial Que debes de tener El mismo Luego de esto Seguiría Las operaciones Con vectores Luego de esto Continuaría Las operaciones Con vectores Que bien Nosotros Lo habíamos Trabajado El día de ayer El día de ayer Habíamos visto Operaciones con vectores ¿Verdad? La resultante Con el método El paralelogramo En los casos Especiales Ten cuidado Con vestir La resultante Máxima La resultante Mínima Todo eso Justo hemos Practicado El día de ayer ¿Ya? Serían los módulos De las componentes Las componentes Serían Más 3I Y Más 4J Esas serían Las componentes Ya Arón 3I Y Más 4J Para que tú digas 3I4 Ustedes tienen que Decir El módulo De las componentes Son 3I4 ¿Estamos de acuerdo Arón? ¿Sí? Listo Bien muchachos Entonces Esta ha sido La clase de hoy Espero que les haya gustado Ya con eso Completamos Pues la parte teórica Que faltaba De vectores Ya que como les dije El día de ayer Simplemente Nos habíamos enfocado En operar vectores Hallando la resultante Hallando la diferencia Resultante máxima Resultante mínima Algunos ticas El paralelogramo Las fórmulas El factorizar En fin Todo eso me oye Así que muchachos El día Ya no mañana Creo la próxima semana Si no sé El sábado Seguimos teniendo Repasos Todos juntos No lo sé Eso ya me lo confirmarán Ya en el Transposo de los días Pero si en caso Ya no hay repaso Los días sábados Entonces Vemos la siguiente semana Con el tema Número 2 Y el tema Número 2 Sería Cinemática Así que Vengan leyendo Vengan repasando Los nuevos Pidan su teoría Tienden una ojeada Porque vamos a hacer La parte teórica Pero siempre es bueno Que vengas a clase Con algo en mente Para que no te pierdas Bien muchachos Nos vemos Cuídense bastante El sábado O ya la próxima semana Un super like para ti Mucho Bien certeza Música 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 Gracias.